Yo doy el agua y no uso palabras porque mojada estoy Si me congelo ya no me muevo y si hace calor Si me congelo ya no me muevo y si hace calor Si me congelo ya no me muevo y si hace calor Si me congelo ya no me muevo y si hace calor ¿Por qué bobada estoy? Si me congelo, ya no me muevo Y si me hace un calor, me pido el peón Subiendo todo con un vapor En la tierra, soy un charco Que con tantas, cada uno Juego para cuatro, cinco, si me crecen a buscar Otras cosas que me llevan a nadar Voy llamando por el río, hasta el ancho mar Siempre vuelvo hasta el mar